A la familia de Ibera, bienvenidos al municipio de Madera. Y bueno amigos de Pasión Ibera, seguimos en la competencia de la ProCrawl Series acá desde Aguascalientes. Los EBA reunión Fullside Jeep México, Allendo a Nuevo León. A la familia de Ibera, seguimos en la competencia de la ProCrawl Series.